Buenos días, mi nombre es Julio César y esto es Fotodreamlabs. Hoy me encuentro en un bonito paraje, estoy en la cumbre de la isla de Gran Canaria. Mi intención es tener un día especial, un día para mí, disfrutarlo, estar en medio de la naturaleza. Aunque en esta isla es un poco difícil estar solo. Aparte que es una isla pequeña, está súper poblada, bueno, de hecho aquí detrás tengo unos cuantos campistas. Pero bueno, también tienen derecho. El planning de hoy, bueno, pues tener un poquito de todo. Quiero hacer fotografía, quiero hacer timelapse y quiero hacer algo también de fotografía nocturna. Hay luna, esta noche va a haber luna, por consiguiente igual fotografiaré la luna. Aunque la luna también se puede fotografiar desde a nivel de costa, ¿no? A nivel del mar. Bueno, pues aquí tenemos la montura, lo que es parte de la montura de la Staraventures. Para el que no conozca la Staraventures se compone de dos piezas, bueno, dos piezas principales. Por un lado está la cuña ecuatorial, que ahora no me va a hacer falta, ya que voy a hacer un timelapse. Y por otro lado está el motor. Aquí tenemos un buscador de la Polar. Y bueno, puede funcionar con pilas o por cable USB directamente una fuente de alimentación. Yo, de las cosas que quizás he comprado, para mí ha sido una buena inversión, ¿eh? Sobre todo porque le he sacado mucho partido. Con esto puedo hacer astronomía, fotografía nocturna de larga exposición, timelapse, etc. Por este lado tiene, pues, un puerto USB, que es donde se alimenta con electricidad a 230, 230 voltios. Tiene aquí, por si queremos hacer guiado, esto es súper importante. Dos botones, que es para hacer lo que es el ajustado fino. Cuando ya tienes el objeto, sobre todo cuando usas muchos aumentos y necesitas mover la montura a una velocidad muy lenta, pues con estos botones los podemos guiar. Tenemos este interruptor, no sé si se verá. El dial es norte, sur y en medio timelapse. Esto es el que vamos a utilizar ahora. Esto es un tema también bastante interesante. Este puerto que tenemos aquí es un jack, es una entrada jack. Es para usarlo como intervalómetro. Es decir, yo puedo coger, montar la cámara de foto encima, con el cable que sea tipo Nikon, Canon, etc. Pues lo conectas a la cámara, introduces aquí directamente a la cámara. Y a través de este dial, dependiendo la combinación de este interruptor y del dial, hará una serie de intervalos. ¡Vale! 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 La verdad que de vez en cuando apetece estar en medio de la naturaleza y disfrutar un poco de aire puro, la limpieza. Me encanta oír los pájaros. Uno se entretiene mucho simplemente sin hacer nada, observando nada más que la naturaleza. Ahora estoy haciendo un timelapse de la isla de Gran Canaria, bueno, la zona noreste exactamente. Y estoy usando la montura Star Aventures de Skywatcher. Y bueno, en un principio trabaja bien, está haciendo bien el timelapse. El intervalómetro que estoy usando es nuevo, me gusta, no es distinto al otro que tenía, que solía dar muchos problemas. Y bueno, esperando a que anochesca para poder hacer un poco de fotografía nocturna, que es realmente lo que a mí me apasiona. Esta noche la intención es hacer un timelapse de la luna, porque bueno, aunque la luna todavía está bastante llena, o sea que va a dar bastante luz, y si puedo algo de vía láctea, aunque no sé si aguantaré, porque la luna se esconde a las tres y pico, dos, cuatro de la madrugada, y no sé, ya vería, ya veré. Lo que estoy fotografiando, precisamente, es la ciudad de Las Palmas, que está ahí debajo, y el mar de nubes. Y aquí tengo yo mi cámara de fotos. Bueno, pues me tengo que poner así al hombre de rojo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, pues no creo que se me vea, pero bueno, está saliendo ahora la luna, y la verdad que está... Bueno, creo que se ve ahí, esa cosita roja que se ve al fondo. O sea, esto es la luna. Y bueno, yo no sé cómo va a quedar, pero la verdad que el encuadre es una pasada, ¿eh? Sinceramente, el encuadre es una auténtica pasada. Honestamente, la luna se ve preciosa. Preciosa. Totalmente roja. Vamos. Nunca había visto la luna así, ¿eh? ¡Qué maravilla! Antes la luna salía totalmente roja, cuando estaba saliendo del horizonte y subiendo, traspasando el mar de nubes. Pero ya se ve blanca y enorme. Y cómo ilumina, ¿eh? Bueno, por la noche está fantástica, ¿eh? Está increíble. Y con la otra cámara, con la Canon, estoy también aprovechando y haciendo alguna fotografía ya de larga exposición. Le he dado 25 segundos. Estoy apuntando a un pino y a parte de la vía láctea. Pero, claro, no tengo un gran angular. No... la fotografía no va a quedar... no va a quedar bien. Pues... voy a empezar a recoger ya, porque sinceramente... ya... ya toca. Estoy cansado. Y... no sé, serán las... dos, tres de la madrugada. No hace mucho frío. Estamos a unos 15 grados y 13% de humedad. O sea que... se podría estar más tiempo. Pero... y en mi cuerpo dice... Julio, recoge. Julio, recoge. Que ya toca. Ya te tienes que ir a la cama. La verdad que estas son de las noches de verano que a mí me gustan. O sea, de noche buena, buena, buena. Que no hace frío, no hace... No hay viento. Se oía el silencio absoluto. Se oía la brisa. No sé si se aprecia. Y... y la pedazo luna. La verdad que la luna... y la pedazo luna. Ahí está. Eso. Y eso. Esa pedazo luna. Que es una pasada. Que silencio, eh. Que tranquilidad. Yo me tumbaría ahora mismo... Y me quedaría viviendo las estrellas. Solamente escuchando... La brisa. Son cosas bonitas que nos da la vida. Esto... No se compra con dinero. Te dos. Un espacio por la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.